De nuevo, y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo, y en que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitarte puedo, y en que anoche yo soñé contigo Era real, yo te tocaba, y tú decías que tu cuerpo es mío